hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis un poquito más adelante os explicaré un poquito porque de todas formas en mi canal de youtube en vídeos principales tengo un vídeo explicando derrotada crisis afiliados porque es una de las en la página digamos mejor para conseguir referidos entonces en el vídeo de hoy vamos a tener vamos a ver una página de registro gratuito que es válida para todo el mundo en la que podemos ganar dinero viendo anuncios aquí os explico un poquito pero yo lo voy a resumir bastante también podemos poner publicidad para conseguir referidos y podemos comprar como una serie de acciones donde nos van a repartir las ganancias diarias de la empresa uno de los puntos característicos de esta plataforma es que existe la posibilidad de recibir anuncios de gran valor gracias a la herramienta envíos masivos más para antes explicaré que eso de lo de envíos masivos para que los para que lo sepáis así como seis niveles de referidos entonces más para antes también os lo explicaré bastante entonces la página de la que os hablo se llama world traffic y la tenemos en el anuncio world traffic pinchamos y entraremos a la página donde estamos nosotros si quiere entrar son dito a ver si carga vale ya está cargando le está costando pero ya vale aquí os explico un poquito le podéis echar un vistazo os explico un poco la página entramos en la página y explico un poco lo que hay que hacer ahora entraremos aquí como estáis viendo os pongo la digamos aquí pone los datos de la empresa que es muy importante por si el día de mañana el día de mañana queréis hacer autónomo es muy importante para que lo tengáis todas legales entonces más para abajo pone las características aquí está la valoración de cuatro estrellas el idioma español inglés y portugués y rumano también país ha aceptado todo el mundo como he comentado el nivel de referido también lo comentado tiene seis niveles de referido y aquí está el pago por referido el primer nivel 10% el segundo nivel 5% etc etc e ingresar saldo mediante paisa solid trust pay y perfect money y retirar saldo mediante paisa las condiciones para solicitar el pago son de 5 euros el mínimo y 150 el máximo entonces aquí pone cómo funciona que aquí hay un montón de cosas pero es muy fácil utilizar y ahora vamos entrar para adentro y lo voy a explicar perfectamente la página le podéis echar también un vistazo y para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos unos banners o unos botones como veis los banners y los botones para registraros en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de la persona que te trajo derrotada crisis eso es muy importante porque digo eso porque nosotros somos una gran familia y nos tenemos que ayudar entre todos si yo si usted trae a alguien a este vídeo lo más normal es que se registra a través de ustedes no otra vez mía entonces es muy importante siempre hacerlo a través de derrotada crisis para que todo el mundo nos ayudemos entonces pinchamos aquí como entrar y os explico un poco el funcionamiento de la página entonces aquí pone ahora gana 5 euros por registro esto es muy importante que es una promoción que está que ha sacado un euro que se por referido 0.02 de 13 por vista el link y tal esto lo explicaré que es lo que significa aquí pone los usuarios registrados que lleva 20 mil 881 los que le realizado que lleva más de dos millones como estáis viendo y dinero repartido que llevan más de 38 mil euros como estáis viendo en una página que está pagando muy bien para el tiempo que lleva que empezó en este año en el 2016 le podéis ser un vistazo a la página ahora os voy a enseñar cómo registraros le damos registro esperarse que cargue aquí pone vuestro nombre usuario la fecha de nacimiento el email que siempre crece gmail como digo en todos mis vídeos es muy importante repite el email que se es gmail contra una contraseña repitada contraseña siempre digo en los vídeos o intento decirlo que coja un cuaderno y apunté bien las direcciones que de cada página porque estamos registrando muchísimas páginas y la contraseña para cada página para que estemos bien digamos tenemos un gramo un orden aquí para poner publicidad si los queremos español inglés portugués aquí pinchamos el gato he leído y la política de tal táctico haré aquí le dais para leerla le damos registra y nos llegará un link de registro un link al correo de para validar entramos del correo y pinchamos el link una vez que pinchemos validamos y volveremos aquí entonces le damos a login aquí ponemos el nombre de usuario y aquí una contraseña vamos a poner la contraseña que es esta 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 y esta aquí pinche fundito aquí marcamos el gato y aquí le damos a acceder una vez que estemos dentro lo explicaré bastante bien aquí nos pondrá una publicidad siempre que no que entremos le damos a la equis esperarse que ya está cargando la página a ver si quiere cerrar para entrar se está demorando demasiado ahora parece que está reaccionando ahora y aquí nos pondrá siempre información sobre la página le podéis echar un vistazo para que sepáis todo lo que se está haciendo en la página le damos a la equis y ahora vamos a ir explicando aquí como veis nos va a poner el rango que tenemos contra más referidos tengamos mayor rango vamos a obtener para que no sepáis aquí tenemos el saldo actual tenemos tres monederos uno es que este el que podemos retirar y gastar por todas las obsesiones de la página que es el pc después este otro es el que vamos a poder utilizar para poner banner ptc que es el cc la moneda cc le podéis marcar aquí y nos va a poder que es cada cosa y este último como veis es el saldo que es el tc como estáis viendo así que es para poner publicidad y cada vez que nos logueemos no nos va a dar 0 con 10 céntimos este saldo sólo lo podemos utilizar para poner banner por todo por la página para que lo sepamos son las tres monedas actuales que tenemos aquí tenemos el saldo el saldo que hemos ganado hoy y aquí el publia boni que es una es unas acciones que tiene la página que la gana que la ganancia que va obteniendo se reparte entre sus usuarios cuanto más pulga bonos tengamos más dinero y luego nos va a pertenecer en la repartición de las comisiones para que lo sepáis entonces aquí está el menú un poquito abajo también hay otro menú pero ya el que utilice el de aquí arriba para que lo sepáis como veis yo no tengo por ahora el publia bonos pero me gustaría comprar y os voy a enseñar un poquito la página entonces aquí los anuncios disponibles pero anuncios ptc que podemos ver de forma gratuita para obtener comisiones vamos a entrar y os voy a enseñar cómo podéis ver las comisiones yo os doy un consejo el consejo que os doy que entre entre dos y tres veces al día para ver si hay más anuncios como mínimo 22 veces de ahí para adelante entonces simplemente veis aquí que uno es de 15 segundos vamos a tener 0 con 0 0 50 35 segundos 0 con 0 0 10 este igual y este detrás tengo 3 de 5 segundos y uno de 15 vamos a pinchar este todos se ven iguales para que lo sepáis entonces vamos a dejar que cargue la página a ver si quiere cargar una vez que estemos dentro pinchamos el gato y ahora van a empezar a correr los 5 segundos como veis una vez que pasen los 5 segundos nos dirán que estamos validados aquí correctamente y le damos a cerrar vamos a esperar una vez que debemos cerrar ya nos ha desaparecido como país el anuncio vamos a darle a otro otro más para que lo para que no tengáis dudas y ya el resto lo veré más tarde pinchamos otra vez el gato dejamos que cargue la página y una vez que cargue la página empezará a los 5 segundos 2 1 0 aquí nos dirá otra vez que estamos validados le damos a cerrar y nos desaparecerá otra vez el anuncio como habéis visto ya el resto lo veré yo creo que no hay ha habido ningún problema ha quedado todo muy claro cómo se pueden ver los anuncios de todas formas si alguna vez tenéis alguna duda o simplemente queréis comentar algo debajo del vídeo me lo ponen en comentarios entonces el siguiente punto es comprar abono esto es como las acciones que tiene la página reparte entre todos los que tengas acciones las ganancias de la empresa cuantas más acciones tenga más dinero te responderá como comenté antes entonces vamos a pinchar y vamos a entrar vamos a entrar y vaya a ver lo de las acciones como veis estas son las acciones son gente que venden sus acciones y aquí nos pone el importe por cada acción como veis aquí hay uno que tiene 520 0.0193 por si queréis comprar acciones aquí está lo total de publiabonos que hay el dividendo de publiabono la facturación acumulada el volumen de negocio y tal después de esa invitación aquí en los términos para saber lo que está aquí también pone una digamos la empresa repartida generalmente los beneficios aquí pone un texto matemático una mensaje de la palabra perdón y para que sepáis y podéis hacer vuestros propios cálculos aquí simplemente le damos a comprar esperamos que cargue aquí ponemos la cantidad que quiera aquí nos dirá por ejemplo aquí vamos a comprar 10 aquí nos dirá la comisión que se lleva la empresa que es este aquí el precio total este aquí pongo he leído y confirmo y le daría a comprar aquí simplemente el precio de 20 estipulado y cuánto nos va nos va a costar que sería el precio total 0 con 20 como estáis viendo aquí y le voy a comprar y ya con eso tenéis los full de abonos de usted para que lo sepáis aquí nos pondrá los publicos no todas vale entonces vamos a hacer el siguiente e ingresar saldo le damos y vamos para ingresar saldo que sería como a ver ingresar saldo podemos hacerlo otra mediante paisa person money solicitud pay y también fuera p que está digamos esto para la información también está asociado al foro pay y esto es una moneda nueva que ha salido una cristo nita que ha salido para que lo sepáis después está el retirar saldo y hasta que no tengamos como mínimo 5 euros yo como veis tengo ahora el mito 0 con 21 y hasta que no tenga 5 euros no podréis retirar el dinero tengo esa cantidad porque estaba comprando también cosas por aquí por la página para que lo sepáis entonces el siguiente serían las comisiones aquí vamos a ver reflejadas las comisiones que hemos obtenido tanto nuestras como de nuestros referidos para que lo sepáis aquí aquí la facturación de recibos veremos nuestra factura por si somos autónomos y queremos obtenerla de todas formas si el día de mañana quería ser autónomos pues siempre es bueno trabajar con empresas legales para que no tengáis problemas a la hora de facturar el día de mañana y haciéndose los hechos encima de todas formas hasta que no ganéis tres mil euros al año no tienes por qué hacer autónomos entonces ustedes mismos hacer vuestros cálculos y una vez que llegue a los tres mil o superen los tres mil euros al año en ganancias tendréis que hacer autónomos para poder para poder facturar y hacer todo legal y no tendré y no tener problemas aquí los movimientos aquí ver veríamos reflejado también todos nuestros movimientos de compras de retiros etcétera etcétera para que lo sepáis aquí mi perfil podemos entrar y rellenarlo aquí las redes referidos aquí vais a ver la red de referidos que tenemos en niveles de referidos a montar y lo veremos aquí como veis son seis niveles de referidos ya está cargado veis aquí 573 total aquí en el nivel 1 tengo dos referidos activos 1.190 como estáis viendo y aquí como estáis viendo también referidos aquí la fecha de alta que se han dado las ganancias el último clic que le han dado como veis aquí los números de clic y los números referidos que tienen esos referidos para que lo sepáis también es muy importante entonces llegamos aquí vamos por mis anuncios aquí tenemos la opción para poner anuncios por la plataforma tanto pc como banners y una vez que está cargado como veis yo tenía un nuevo un digamos un anuncio puesto aquí entonces veis que yo le di en la fecha del 29 del 6 del 2006 visualizaciones de 100 100 duración 15 segundos y ya expirado entonces simplemente le daríamos un nuevo 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 aquí poníamos ptc aquí daríamos una zona bueno la zona de para los vanes aquí un título por ejemplo derrotada crisis por poner un ejemplo aquí pondríamos una descripción currado de las más pero yo voy a poner algo por ejemplo derrotada crisis mismo aquí pondríamos una url que yo siempre os aconsejo vamos a darle a derrotada crisis vamos a darle vamos a entrar en derrotada crisis que ya deberíamos haber estado pero bueno vamos a entrar ahora daríamos aquí daríamos aquí afiliado aquí ya os digo que tengo un vídeo en youtube en vídeos principales y aquí explico perfectamente de que va a derrotar a crisis aquí le daríamos área de miembro le daremos a herramienta de promoción aquí cogeríamos este link por ejemplo un segundito aquí le daríamos a copiar nos diríamos otra vez a world traffic le daríamos aquí a url lo pegaríamos y le daríamos enviar pondría que nuestro que está guardado el anuncio se ha guardado aceptar y aquí ya nos va a decir cuánto ganamos por el anuncio como veis un segundito ahora visualización de cuántos queremos visualización yo que sé 100 por ejemplo aquí la duración que queremos de cada visualización es por ejemplo 5 segundos lo dice aquí el precio que nos va a costar que queremos en pc o en cc y le daríamos a pagar para que lo sería sepamos el pc el pc como todos sabéis en la moneda que podemos gastar vale entonces vamos a cerrar y vamos a darle otra vez y vamos a darle a ver anuncios nuevos y si queremos gastar el tc que para poner vale le damos a vale le damos que una zona donde queremos de eso por ejemplo web mis anuncios aquí una imagen por ejemplo nos vamos aquí nos vamos para abajo que están los gif gif 125 por 125 que sería éste le daremos aquí guardar imagen como le daremos aquí a escritorio por ejemplo escritorio y le daríamos a guardar vamos a guardarla una vez que se haya guardado lo que se está guardando nos vamos al escritorio aquí lo tenemos y como lo tenemos un gif la página hace esta jpg entonces le daríamos al botón derecho daríamos a abrir con aquí está le daremos al paint es una vez que esté aquí le damos aquí le damos a guardar como y le daríamos imagen jpg le daríamos lo ponemos a guardarlo aquí en escritorio vamos a guardarlo aquí en escritorio y le daríamos a guardar a aceptar y una vez que eso segundito que yo creo que es éste jpg vale como éste ya lo podemos borrar para no confundirnos le daríamos nos vamos aquí otra vez hago el tráfico le daríamos aquí daríamos donde lo tenemos guardado que sería en escritorio y sería el 125 la daríamos a abrir daríamos aquí la url que sería la url que sería derrota crisis le daríamos a enviar vamos a ver vamos a darle a enviar el anuncio se ha guardado con éxito le daríamos a aceptar aquí pondríamos las obras que queremos que se eche aquí pc o pc le daríamos tc por ejemplo que es la moneda que he dicho antes y le daremos a pagar después lo haría yo tranquilamente vale esas son las dos formas que podemos hacerlo entonces este por ejemplo que va a confirmar vamos a borrarlo y después lo haría anuncio se ha borrado con éxito vale a ver si hay otro ya está porque este es el expirado este es el que yo he ido utilizando vale vamos a seguir explicando la ruleta nosotros cuando tenemos abono tenemos que ver cuatro anuncios en la ruleta pinchamos la ruleta vemos los cuatro anuncios y ya estamos calificados para ver las ganancias para obtener las ganancias de los abonos entonces le daremos a la ruleta y aquí tenemos que ver cuatro anuncios como veis aquí se van viendo los cuatro anuncios le daríamos a estar y estaríamos viendo los cuatro anuncios para que lo sepáis pulsa el botón play para aumentar sus cobros de dividendos diarios cada vez que pulse sus cobros de dividendos aumentará un 25% con un máximo de 100% al llegar 100% enhorabuena hoy cobra a todos los dividendos que corresponde a su publicabono recuerde volver todos los días para poder cobrar siempre el 100% de los dividendos tratados está vale para que lo sepáis que tenéis que ver si tenéis publicabono ver los cuatro anuncios que si queréis cobrar todos los días esos publiabono si no no vaya a cobrarlo entonces es muy importante para que lo sepáis aquí el siguiente sería el buzón aquí los mensajes que vamos a recibir aquí en envío en máximo por envío masivo por perdón podemos enviar a la gente que esté registrada en web traffic mensajes para poder conseguir referidos vale vamos a entrar esta opción es muy buena porque hasta que la gente no ve en tus mensajes no puede utilizar la plataforma como ver los anuncios de la ruleta no puede no puede utilizar la plataforma como por ejemplo ver los anuncios de la ruleta es ver los anuncios ptc etcétera verás que un día cuando entre en la plataforma y los anuncios te van a hacer ver luego unos anuncios por obligación esos anuncios son los mensajes masivos entonces ustedes una vez que entre en la ruleta en la plataforma un día que no podáis ver los anuncios aquí normales anuncios disponibles será nos aparecerá que tenéis que poner unos anuncios por obligación son anuncios son los mensajes masivos que la gente ha ido poniendo entonces como veis aquí los rangos de usuarios una estrella hasta cinco diamantes dependiendo del rango de referidos directos por ejemplo una estrella de 0 a 2 2 estrellas de 3 a 10 etcétera etcétera hasta cinco diamantes que es más de 500 un referido aquí el uso usuarios del sistema aquí el costo del mensaje y aquí la cantidad de usuarios por ejemplo con si por ejemplo de éste os contestará sería una muy buena opción porque tiene muchos referidos y sería oeste pero yo yo soy partidario de siempre pagar por éste o por éste porque os cuesta menos y vaya a mandárselo a muchísima más gente que no por ejemplo a éste que os cuesta 5 pc 5 euros y solamente al menos lo podéis mandar una persona que esa persona ni lo verá a lo mejor entonces yo siempre recomiendo que se lo mande y vamos a ver cuántos pc tengo 0 con 21 entonces simplemente le dais a yo no sé aquí os dirán cuántos costará esto y le dais a redactar no hay que le diga redactar le ponía aquí la urd que yo siempre aconsejo que pongáis el de derrotada crisis lo le dais lo copiáis lo pegáis aquí aquí pone un texto currado el texto que sea convincente y pero que tampoco sea muy largo porque nada más tiene 80 caracteres y le dais a pagar y enviar y ya se lo mandáis a 10 personas oa las personas que ustedes queráis claro está eso ya es vuestra elección pero esto es una de las formas muy importantes para conseguir ser referido es una de las apartadas muy importantes que para mí entonces vamos a seguir por donde iba por aquí por los banners de promoción aquí vamos a ver banners de world traffic para que sepáis aquí vamos a entrar y vaya a ver los banners de world traffic si quiere cargar aquí como veis podéis ver los banners para poner en diferentes sitios de world traffic vale para que lo sepáis aquí en contacto para contactar con soporte aquí las noticias que world traffic va poniendo aquí la pregunta más frecuente aquí un buscador para buscar por la página y aquí 400 por ciento es un juego en el que podemos ganar 400 por ciento de nuestra inversión vale y esto ha salido nuevo que vamos a darle pero vamos a meter en un 400 por ciento en los packs son unos pacas salió nuevo en la página vamos a dejar que cargue si quiere cargar la página o le da la gana de cargar vale estos son los packs que podéis comprar consigue 7 euros 11 c 10 etc tal quedan 43 unidades disponibles que es la que es la que podemos sacar vale entonces si queréis comprar algún pack por aquí que sepáis que tenéis la opción también que podéis conseguir esto que os pone aquí aquí quedan 43 unidades 49 50 etc vale entonces vamos a entrar lo de 400 por ciento que ha quedado en que íbamos a entrar vamos a dejar que cargue un poco a ver si quiere vamos a quitar esto mientras entonces vamos a dejar yo creo que estoy dando un repaso bastante en la página vamos a cerrar esto también en cuanto llevamos ya 27 minutos pero bueno siempre es bueno que no quiero que se quede nada en el tinte bueno aquí está esto es como un juego que simplemente participar en el 400 por ciento y por solo 0.005 euros podrás ganar 400 por ciento el valor de la de su aportación yo tengo esto y simplemente para ganar os voy a enseñar cómo hacerlo a ver si me deja cerrar esto vale no cerrarlo y simplemente damos a estar empezará a la ruleta ahora nos saldrá yo voy a quitar el volumen ahora saldrá para que veáis un anuncio de 8 segundos creo que era el anuncio y ya os dirán si estáis si habéis ganado algo no habéis ganado nada entonces espere por favor vamos a dejar que cargue un poco la página y eso simplemente le damos al gato como siempre y ahora no nos empezará a correr la página un poco a ver si quiere cargar 8 segundos como he comentado 65 también es muy importante que por ejemplo si cambiais de página que sepáis que la página no va a correr se va paraliza vale es también muy importante que lo sepáis tiene que permanecer en la página también es obvio obvio porque la página también gana por la publicidad y si nosotros no lo vemos pues entonces no están ganando la los anunciantes pues están pagando para que nosotros veamos la publicidad entonces yo tampoco quieren engañar traducción no tiene premios sigue intentándolo entonces si quisiéramos intentándolo pues le seguiríamos dando pero como yo no quiero seguir intentándolo por para leer para ver ustedes podría hacer lo que queráis sabe yo no sé parte de adiós jugar mucho a estos juegos pero bueno el que les quiera jugar que sepáis que tenía esa opción y podéis ganar 1 2 multiplicarlo por 1 por 2 por 3 por 4 vale y ya lo único que me queda por decir dónde tenéis vuestro link de referido y ponerlo en la sección de de derrotada crece afiliados entonces simplemente le daríamos a mi perfil no deja que cargue simplemente ya está cargando y ahora simplemente os voy a decir aquí lo tenéis como veis está en español inglés portugués y ruso entonces simplemente copiáis esto lo copiáis nos vamos aquí a como han comentado afiliado área de miembros herramienta link de personales aquí en ver anuncios y aquí buscamos el web traffic lo pegaríamos aquí siempre fijaros que coincide un poco con lo que pone aquí lo pegaríamos nos iríamos abajo le daríamos actualizar y ya con eso tenemos nuestro link también pegado en derrotada crece afiliado para que lo sepáis si se fijáis antes en derrotada crece afiliado aparecía todas las páginas para abajo de todas juntas y era un caos buscarla ahora no la popular de derrotada crisis lo ha organizado por encuesta por ver anuncios por jugar por móvil etcétera etcétera para que lo sepáis que también buena opción esta forma esta es la mejor página para conseguir referidos ver el vídeo que tengo en vídeos principales en youtube y sabréis el por qué bueno yo espero que os haya gustado este vídeo os haya quedado todo bastante claro y si hay alguna cosita que sea mínima y que me lo pongáis debajo del vídeo en comentarios para ayudaros con muchísimo gusto bueno espero veros en próximos vídeos voy a hacer muchísimos más vídeos de todas las páginas que estamos trabajando y no como he dicho antes nos vemos en próximos vídeos venga adiós